Video 16, vamos a ver cómo subir archivo desde PHP hacia el servidor. Lo que tengo es un index PHP, donde voy a enviar ese archivo hacia subir, y subir recibe ese archivo y lo guarda en la carpeta. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí mostré cómo hacerlo, que es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a mostrar el tipo, el nombre, el tamaño y el nombre temporal de ese archivo. Entonces empecemos. En el index vamos a tener un formulario. Un formulario. Donde se va a redirigir hacia subir, a través del método post. Y recuerden el endType, MultipartFromData, FormData, para poder subir archivo. Vamos a tener el InputTypeFile. InputType, que ese es el tag para poder subir archivo. Y lo vamos a colocar en un nombre. Archivo lo voy a colocar yo. Es que para que sea un poco más significativo. Ahora puede ser cualquier nombre, obviamente. Y vamos a tener el InputType, Submit, BtN, Enviar. Convalu-e, Subir. Subir archivo. Bueno, el nombre ahí. Igual que en la... Ah, igual que acá en la PPD. Ah, tienes razón. Estoy derecho. Entonces yo guardo ese tema y vamos a... Vamos a ver, Pertino, clase 12. Aquí está. Así es como se ve en Firefox. Si lo vemos en otro explorador, en otro navegador, se va a ver de otra forma. Seleccionar archivo, examinar, fíjate. Ya, pero es lo mismo. Y vamos a ver, yo... ¿Cuál es la idea? Voy a seleccionar algún archivo. Por ejemplo, un Excel. Y voy a subir. Y se va a ir hacia Subir, donde voy a mostrar toda esa información y a copiarlo en el servidor. Entonces dijimos que cuando yo digo copiar en el servidor o subir, lo que realmente quiero hacer, o va a hacer, es que se va a copiar en la carpeta Archivos. Y como ahora estamos de forma local, se va a ver como que hay una copia solamente. Entonces empecemos en subir. Aquí está Subir. Y recuerden que yo tengo que recibir con arreglo Files. Voy a recibir el tamaño, el Size. Entonces digo, a ver, desde Files... Voy a recibir el tamaño. Y fíjate que acá yo le puse Name Archivo. Por ende, acá debo colocar el nombre primero. Y lo que quiero ver, el Size. Ese debe ser siempre igual si tú quieres ver el Size. Vamos a ver el nombre de ese archivo. Name. Vamos a ver el nombre temporal. TmpName. Recuerden que el nombre temporal es donde se... Es la ubicación. Vamos a poner aquí. La ubicación del archivo temporal. Antes de ser guardado. Eso es lo que muestra. ¿Y cuál nos falta? El Type. El Tipo. El Tipo. Entonces lo que podemos hacer ahora... Es mostrar con un Echo. Archivo. Archivo. Y el archivo siempre en HP. Y vamos a mostrar esos valores con un Echo. O sea, voy a mostrar el nombre del archivo. El tamaño y todos los datos que rescaté. Sí. El tamaño. El archivo temporal. Y el tipo. ¿Da lo mismo el orden? Da lo mismo el orden. Igual que acá. Esos nombres también dan lo mismo. Lo que no da lo mismo son esos nombres. Los que van acá. ¿Sí? Y eso tampoco es lo mismo. O sea, si yo le puse acá en el Input Type. Le puse A. Acá debe ir A. ¿Sí? Eso es lo único que importa. Y como usé la Ñ, ¿qué tengo que hacer, Mati? Un Dp8. Exacto. Un meta. Charset. Dp8. Para usar Ñs y acento. Entonces, a ver. Vamos a concatenar el nombre. .name del archivo. .size. Y de esta forma, estamos solamente mostrando esa información. No estamos subiendo el archivo aún. Ya solamente estoy mostrando la información de ese archivo. ¿El archivo ya está en el temporal? En el, claro, está ya, pero en el temporal. O sea, una vez que yo salgo de esa página. Sí, no está guardado. Entonces, está de forma temporal. Aún no está guardado. Entonces, vamos a ver si es que funciona. Subir. Ah, y aquí vamos a tener que, con el VR, porque se va a ver todo hacia el lado. Es extraordinario, o sea. A ver. Y vamos a tener un link también. Link volver hacia index.bhb. Sí. Y a ver. Voy a examinar. Voy a enviar una foto. Bueno, ese Excel, a ver. La foto esa. La de Java. Java.png. Subir archivo. Y ahí está. Nombre Java.png. 35.782 bytes. Eso es lo que pesa. La ruta temporal, en mi caso, es esa. Y el tipo es una imagen. Mira, y ese volver quedó así. Vamos a tener que. Ahí está. Y otra ruta ahora. Otro archivo temporal. Y listo. Entonces, puedo saber cuántos bytes son. Eso es muy importante. El tipo. El nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué nos falta? Es guardar. Guardar. Como dijo tu amigo aquí, de otra forma. Lo vamos a mandar a guardar, ¿no es cierto? No se ponga al final. Aquí. Exacto. Enviar el archivo a su destino. Claro, que suena como muy feo. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Primero vamos a tener que ver el tema de los nombres. Porque, ¿qué ocurre si ya subo un archivo Java.png? Y después subo otro igual, con ese mismo nombre, pero no es el mismo. Entonces, ahí vamos a tener que ver quién sabe qué hacer. Para ello, vamos a generar un número aleatorio. Una función llamada RAND. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder concatenar. Claro. Entonces, ¿cuál es mi idea? Primero rescato el nombre del archivo. Genero un prefijo con RAND. Algún número, ¿no? Y después le doy la ruta de destino. Que va a ser archivos. El prefijo y un bajo el nombre. O sea. Si yo subo Java.png y RAND, ¿no es cierto? Genera 1, 2, 3. Va a quedar en archivos. 1, 2, 3. Y un bajo Java.png. Después. Subo otro archivo Java. Y ahora, ¿no es cierto? Se genera el 3, 2, 1. Entonces, va a ser archivos 3, 2, 1 y un bajo Java.png. Entonces, sí, yo puedo subir ese archivo muchas veces. La función RAND, yo puse acá, ¿no es cierto? Genera un número aleatorio. Y ahí está. Por si usted quiere saber más acerca de RAND. Una vez que tengo ese destino, vamos a hacer la copia. Entonces, el archivo temporal ya está. Yo ya lo rescaté. ¿Y cómo lo hago con la función COPY? Le entrego el archivo temporal y el destino. La función COPY. ¿Cómo se llama esa función, Matías? COPY, profesor. COPY, señor. COPY, señor. COPY. Entonces, mira. Lo que me devuelve es verdadero en el caso de éxito o falso en el caso de que no tuvo éxito, que hubo algún error. Y deje el link ahí también de la función COPY. Que creo que el señor Matías le gusta esa función. Le gusta el COPY. No, no, no. Le gusta. No, no, no. No, o sea, a lo que me refiere, que él quiere, ¿no es cierto? Saber más acerca de esa función. Profundizar acerca del COPY, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a ver, ¿eh? No se ponga desordenado, señor María. No me diga nada. No me diga nada. Ya, entonces vamos. Después de mostrar eso, vamos a hacer el copiado, ¿sí? El copiado. El copiado. El copiado. Aquí yo le digo, va a ser en archivos, en esa carpeta, y le concateno el prefijo, o sea, ese número que se... ese número que se generó, guión bajo, y el nombre del archivo. ¿Dónde guardé ese nombre? En name. Entonces, antes de copiar, vamos a mostrar un eco con la ruta para ver qué es lo que ocurre. Un eco con la ruta, ¿ya? A ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver. Aún no lo he copiado. No lo he copiado. Entonces, a ver, vamos a examinar de nuevo. Voy a subir esa. CellDragonBallZ. Y variable ruta no está definida. Que le puse ruta destino. Ahí, ¿sí? Ahí está. Y mira, se generó el 12621 antes de eso. ¿Sí? Vamos a ver si subo de nuevo la misma. 9218. La misma. Genera un número aleatorio. Esa funciona. Los nombres de los archivos puedan volver a meterse más archivos para el mismo nombre. Exacto. Entonces, listo ya. Ya que tengo ese tema listo, voy a poder copiar con la función copy. Pero ese run se puede dar una variable de standard, no sé, porque aparta de uno y termine. Sí, sí. Por eso yo dejé acá. Dejé ahí. Ahí. Para no perder tiempo en la función run. Ya que a mí por ahora no quiero perder tiempo en eso. Entonces, copy. Copy, copy, copy. Copy. Ya, ve que me concentró aquí el señor. Vamos. Tengo el temp. Sí, el temp. Y voy a guardarlo en la ruta de destino. Y ahí está. Entonces, en la variable copiar, va a decir si es verdadero, quiere decir que hizo esa copia correctamente. Entonces, yo puedo preguntar, if not copiar, o sea, si es que no se copió, yo digo error al copiar. O más que, no es al copiar. Al subir. Al subir un archivo. ¿Sí? Error al subir un archivo. Error al copy. Error al copy. Si no, claro, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. En mi caso voy a enviar algunos mensajes. Archivo subido o archivo recibido. Correcto. Conecho. Ahí usted puede hacer algún header. Lo que he dicho yo. ¿Ya? El header al linkado cuando aparece. Entonces, ¿cómo vamos a ver si funciona? Aquí, ahí vamos a tener que estar. Para ver si funciona. Y ahora vamos a subir. El diamante de Minecraft. Diamond. Archivo recibido con éxito. Ahí está. ¡Qué maravilla! Y es el diamante. Y se quedó pegado aquí. Ahí sí. Y ahora vamos a subir de nuevo ese archivo. ¿Qué definición tenía ese archivo? Mira, ahí está de nuevo con otro código. ¿A ver? A ver. Diamond. Full HD. Ya, no. Ahora puedo subir lo que yo quiera. Vamos a subir, por ejemplo, a ver. No, porque no seleccioné nada. Vamos a subir. Una porno. Una porno. A ver, música. A ver, ¿cuánto se demora en subir? Ah, mira aquí. ¿Ocurrió? Ah, copy file name. No puede ser vacío. ¿Y por qué no es vacío? A ver. ¿Es que va por el formato del nombre? Sí, debe ser, eh. Bueno, ahí está. Por el espacio, quizá. Vamos a tener que ver el tema de los espacios. Claro, porque tiene espacios. Tiene un espacio ahí. Absolutamente por el nombre. Aquí, mira. No mostró nada. ¿Pero? ¿Pero que yo te estoy cortando? Yo no sé. ¿Pero que yo te estaba haciendo lo mismo? Dice, ¿alguien dice? Dice, ¿tendame? Dice, ¿only en 6? Bueno, subir. En el tempo. También se va a raro con el tempo. Ahí sí. ¿Con el tempo? Tempo. ¿Quién pasa con el? Vamos a ver el tema con los espacios. Vamos a ver el tema con los espacios. Vamos a poner el pause y volvemos. Ya, habíamos quedado ahí. Entonces, gracias a los muchachos, descubrimos que, más que descubrimos, investigamos, que en el archivo PHPINI debemos buscar primero era el upload max, ¿no es cierto? Upload max. File size que estaba en 2 MB. Entonces, yo puse 1000 MB para probar. Y el el post que ese no, esa línea no estaba. Post max. Yo estoy enviando por post. Post max size y también está con 1000 MB. ¿Sí? En ese momento que usted guarda el archivo INI reinicia los servicios de the one y ahora voy a poder enviar, disculpa, voy a poder enviar un archivo grande como ese. Para hacer un copy grande. Para hacer un copy grande. ¿Sí? Y en ese momento en la carpeta clase 12. Ahí está. Y ahí están los archivos que envié. Excelente. Excelente. Ahora sí. Entonces, hasta ahí quedó. Costó caleta. Costó mucho. Pero por lo menos los sacamos flores. Sacamos flores. Así que es el video número ¿cuánto, Mati? 16. 16. Sí, sí.